Bueno y seguimos con las actividades que podemos crear en Moodle Y vamos a crear, estamos con el tema de las impresoras, podemos crear un wiki de impresoras De modo que los alumnos ahí puedan introducir tipos de impresoras, historias de las impresoras, todo lo que queramos Así que nos vamos a ir aquí, vamos a añadir una actividad o recurso y vamos a crear un wiki Y si el módulo de actividad wiki le permite a los participantes añadir y editar una colección de páginas web Un wiki puede ser colaborativo, nuestra idea, donde todos pueden editarlo Puede ser individual, donde cada persona tiene su propio wiki que solamente ya podrá editar Se conserva un histórico de las versiones previas de cada página del wiki, permitiendo consultar los cambios hechos Genera puntos de clase colaborativamente, que es lo que vamos a hacer Trabaja en equipo, para estudiantes que trabajan en equipo un libro en línea, creando contenido de un tema leído por sus tutores Narración colaborativa, poesía grupal, diario personal, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es un wiki de impresoras ¿Vale? Entonces, wiki de impresoras Y aquí ya describimos en este wiki, vamos a hablar de dos tipos de impresoras Vamos a hacer la individual, no, vamos a hacer la colaborativa Nombre de la primera página, pues impresoras Formato por defecto va a ser html ¿Vale? Y vamos a, ya una vez creado el wiki Podríamos poner una tarea que es, tenéis que rellenar el wiki ¿Vale? Si entramos por aquí, vemos el modo de vista del profesor Y si entramos por aquí, vemos el del alumno ¿Vale? Vamos a crear una página Bienvenido al wiki de las impresoras Cada uno de los tres grupos Tendréis que crear Un wiki Una página Páginas del wiki Para vuestro tipo De impresoras ¿Vale? Vamos a ver Tipos de impresoras Y vamos a ver Láser Inyección de tinta Y plotter, por ejemplo Inyección de tinta Láser Y plotter ¿Ok? Comentario Espérate Que guarda esto Ya está el wiki creado El alumno Por ejemplo Crea Tinta 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 el usuario el alumno podría seguir editando la página vamos a crear otro wiki en otro formato lo vamos aquí cuál es el siguiente tema el siguiente tema es la pantalla por ejemplo vamos a crear un wiki sobre las pantallas pantalla pues cada grupo tenéis una tecnología de pantalla ¿vale? wiki colaborativa pantalla formato vamos a ponerle criol a ver cómo es ¿vale? este es formato de wiki nos metemos dentro y crearme una página nada lo único que cambia es la barra de deslizamiento pero nada más pantallas son de salida bla 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 podemos añadir fichero etcétera ¿vale? y vamos a crear otro wiki con el otro formato para ver los tres tipos de formatos de wiki me llamanle pantallas 2 en formato en el wiki pantallas 2 Gracias. 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 Y aquí la podría editar, yo la estoy bloqueada porque ahora mismo la estoy editando yo. Vamos, se podría editar, agrega fichero, etc. Vamos a añadir un fichero, por ejemplo. y le podríamos subir un archivo cualquiera por ejemplo este por probar para ver el aspecto que tendría el wiki vale, pues con esto terminamos la edición del wiki colaborativo